Mi nombre es Aria Gómez, soy ingeniero electricista y coordino labores de mantenimiento en estaciones de bombeo de la ciudad de Buenos Aires. Cuando te presentas y dices, mira, yo soy la inspectora del gobierno de la ciudad y vengo a verificar el trabajo en esta estación, las caras de algunos a veces es como que no creen que puedes desempeñar el trabajo con cierto escepticismo. Tienes que como demostrar más que los hombres que sí sabes, que sí puedes. Que las personas sean medidas por sus capacidades y no por su género. No tienen que generar ningún estereotipo ni requisitos de otras personas, sino lo que ellas quieran hacer, que lo hagan. Así sea. Gracias por ver el video